Música Ciertamente, lo hemos dicho ya en varias oportunidades antes del día de hoy, este día marca un hecho histórico en la estrecha y fraterna relación entre las repúblicas del Ecuador y de Costa Rica por la suscripción de su convenio de delimitación marítima en el Océano Pacífico. Para el Ecuador esta fecha es además un motivo de especial satisfacción, pues con la firma de este convenio finalmente habrá concluido con sus países vecinos la delimitación y demarcación de sus fronteras terrestres y marítimas. Un proceso iniciado prácticamente desde su nacimiento como República Independiente que no ha estado exento de conflictos, dificultades, frustraciones y que felizmente termina hoy, 21 de abril del año 2014, con fronteras claras y acordes con el derecho internacional. Estamos seguros y tenemos confianza en afirmar que dichas fronteras en adelante, lejos de ser líneas de separación, división y conflictos, se convertirán en puntos de unión, de convergencia e integración de pueblos hermanos que unidos por raíces comunes, aspiran a ser dueños de sus propios destinos y partícipes directos en la construcción de una patria grande, latinoamericana, soberana, libre, próspera y de justicia. La adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o Convemar, en septiembre del 2012, nos ha permitido perfeccionar la delimitación efectuada en el año de 1985 a través de varias reuniones preparatorias y otras de carácter técnico efectuadas sucesivamente en Costa Rica y en el Ecuador. La conclusión de este convenio de delimitación marítima entre Ecuador y Costa Rica constituye un valioso ejemplo de entendimiento entre nuestros países y sin duda el inicio de una etapa más fructífera de cooperación con miras a profundizar el conocimiento científico del medio marítimo y de sus recursos naturales para su adecuada explotación y conservación. Esta delimitación ha sido posible gracias a la voluntad política de la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, del Presidente del Ecuador, Rafael Correa y al esfuerzo y dedicación de las personas, de los funcionarios que han participado en las negociaciones, en las reuniones técnicas y en la elaboración de la memoria y carta de límites que ha sido entregada ahora. Gracias por ver el video.